Se acerca la formación del pecado de la presidencia de la herencia pero pasamos a un lado y a un lado y a un lado y a un lado Bueno, podría decirse que culminó el operativo se están retirando otro grupo y a un petrolero solamente liberar el tránsito para una serie de camiones 10 o 15 camiones, nada más